Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra nueva entrega de las charlas de Samarejo Geek y en esta ocasión, como estáis viendo, traemos a un invitado de vuelta que ya estuvo con nosotros el 27 de marzo del año 2022. No es otro que el gran Eduardo Medina. Edu, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí vamos a echar un rato y hablar de nuestras experiencias linuxeras, ¿no? Exactamente. Además, me gusta mucho cuando vienen jandaluzes aquí a charlas. Además, hemos escogido una fecha perfecta, un horario perfecto para grabar. Yo me encuentro aquí con el ventilador soplándome los chicos y no hay quien aguante, supongo que Eduardo Medina estará también más o menos. A diferencia, yo no tengo aire acondicionado. No sé si tú tienes aire ahí o no. Sí, sí. Lo tengo puesto y vamos a ver si no me deja frita la garganta. Ojalá me dejara mi frita la garganta en aire acondicionado. A mí me dejan frita las motos y los coches y todo eso. Y bueno, para quien no lo sepa, además dejaré abajo la cajita de descripción en la anterior charla del año 2022. Para quien no lo sepa, Eduardo Medina es uno de los redactores del famosísimo portal linuxero, muylinux.com, que yo prácticamente, como he dicho tantas veces por aquí, es prácticamente el portal es el único. El único que visito. Luego visito algún que otro blog personal. Pero muylinux sigue, 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 sigue ahí. Y a mí me da una curiosidad. Bueno, luego te lo pregunto cuando te hagas la otra pregunta que te voy a poner delante. Marzo 2022. Estamos a julio 2024, prácticamente ya mitad de julio. ¿Qué ha cambiado en Eduardo Medina estos dos años y algo desde que estuviste por aquí? Pues bueno, si hablamos de mi faceta como linuxero, yo creo que el cambio más destacado es el hecho de que yo he abrazado los sistemas operativos y mutables, como tú bien sabrás, por mi canal de YouTube. Y bueno, he abrazado este paradigma con bastante fuerza y prácticamente he migrado a él y he abandonado, digamos, lo que son los sistemas operativos mutables tradicionales, ¿no? Entre comillas. Y bueno, la principal razón de por qué he optado por estos sistemas operativos es sobre todo el bajo mantenimiento que tienen, ¿no? Porque yo lo que quiero es utilizar el sistema operativo y que me absorbe lo mínimo posible. O sea, que sea lo más desatendido posible, que se actualice solo, que no requiere intervención por mi parte. O sea, yo enciendo la computadora, trabajo, hago mis cosas, las apago y ya está. Y está todo al día, todo actualizado. El mantenimiento se hace de manera automática. Y la verdad es que cuando te amordas este paradigma, pues resulta muy cómodo. Aunque eso sí, tiene un precio. Y es que a nivel de personalización, pues obviamente están un tanto recortados frente a los sistemas operativos mutables. Porque claro, el sistema de fichero está en parte en modo de solo lectura. Así que hay parte del sistema que tú no puedes modificar. Pero vaya, yo la verdad es que renuncié a la personalización en Linux hace ya bastantes años. Y vamos, que no es algo que yo eche de menos, sinceramente. O sea, yo utilizo los... Vamos, utilizo el sistema operativo como están y yo intento respetar en lo máximo posible las decisiones que han tomado los desarrolladores. Hostia, ahora es muy obediente aplicado. Porque si es algo que te dicen todos tus vídeos, que tú lo que quieres es tocar el sistema lo mínimo posible. Yo en Genome, por ejemplo, tengo actualmente Fedora en dos equipos. En este equipo, en este PC, en este Limboo Chimera. Y en mi portátil también es Limboo Pro X15. Tengo Fedora con Genome, Fedora 40. Y lo único que hago es Papyrus. Lo demás va de serie. Ya ha llegado un punto, por ejemplo, a Guaita, que ya no tienes que cambiar nada. Pero los iconos o iconos aquí, a mí, yo siento todavía, pero de Genome no, no, no. Y Papyrus, porque además de ser bonitos, son muy, muy completos y tienen iconos para todo. Pero sí es algo que me parece raro, me choca un poquito, que tú siempre lo dices en tus vídeos. No, yo trabajar en el sistema operativo lo mínimo posible. Que ya me venga, que yo sé, encender el ordenador, encender mi distro, pum, 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 pum. Eso no es algo muy Windowsero, encender Windows y ya está. Hombre, la verdad es que... Es que tú sabes que el linoesero antiguo ha sido de terminal, de tirarse ocho horas y tocando y personalizando. Y ahora llegas tú, que era un linoesero viejo, que sabe lo que hace. Gente, que este no es un chavalito del tistado, que mueve el culo del tistado y que ha conocido juntos hace tres días, ¿no? Entonces, tú, tú, no, no, yo, a mí, yo me deja. Eso no es poco decir, eso no es muy Windowsero. Bueno, la verdad es que Windows, en primer lugar, pues, por lo que sea, es un sistema operativo mutable, o sea, que puede ser unificado. Y segundo, su mantenimiento, pues, resulta bastante más aparatoso que un Linux. Es inmutable, porque, por ejemplo, en Windows, pues, bueno, tú conoces la historia de los reinicios, ¿no? Que, como se te acumulen muchas actualizaciones, vamos, yo he llegado a comerme hasta tres reinicios, ¿eh? Para terminar de actualizar Windows. También, entre estos sistemas operativos mutables, se actualizan en frío. O sea, hay una actualización del sistema, se aplican, y bueno, ahora estoy en OpenSUSE Aeon, pues, en mi caso, pues, se genera una nueva instantánea de BTRFS que no se inicia hasta que no reinicie el sistema. O sea, que mientras que tú no reinicias, pues, las actualizaciones no se aplican. Pero, en el caso de OpenSUSE Aeon, pues, no, vamos, que tú no dejes el proceso de actualización, te salta una notificación de nombre diciendo las actualizaciones se han aplicado. Pero luego, pues, bueno, como se actualiza en frío, pues, no tienes conflicto de biblioteca, ¿sabe? O sea, por ejemplo, en los sistemas operativos tradicionales, como se actualizan en caliente, pues, te puedes encontrar con que la biblioteca de los binarios dejan de coincidir con las versiones que están cargadas en RAM. Y eso te puede generar un conflicto y se te puede caer el sistema a pedazos. Por ejemplo, MESA, si tú lo actualizas y no reinicias, pues, por ejemplo, te puedes encontrar que los videojuegos te dejan de funcionar. Y me ha pasado, cuando utilizaba sistema operativo mutable en más de una ocasión, que se me actualizaba MESA, iniciaba el Steam, que es la principal plataforma de videojuegos, y no me arrancaba ningún código. Se me ha roto el Steam, se me ha roto el Steam. Hasta que rebobinaba un poco y recordaba que no había reiniciado, se me había actualizado a veces y no había reiniciado. Pues, en estos sistemas, esto no es así. O sea, mientras que tú no reinicies, pues, las actualizaciones no se aplican, por lo cual, las versiones de la biblioteca siempre coinciden, ¿sabes? ¿Y eso es lo mismo que en Fedora también a veces cuando estás actualizando y te sale a la pantalla típica de Windows la bio que te pone actualizando el sistema? ¿Es lo mismo que lo que estás tú contando? No, no. Fedora se actualiza en caliente. Lo que pasa es que hace que el proceso, pues, digamos que tiene, vamos, a ver cómo lo explico, que el proceso está programado para hacerse mientras tú no uses la computadora. No sé si me explico. O sea, hace un reinicio, vuelve a iniciarse, tú ves la barra de progreso y se apaga, ¿no? Pues, eso no pasa en los sistemas operativos inmutables. Arranca del tirón. Yo tuve, uy, yo tuve, es que estoy en coches, estoy subiendo y bajando el ganancio de la interfaz y a veces. Entonces, yo tuve Fedora Kionite, Kionite es Kionite. Kinoite. Kinoite. Sí, pero no me acostumbraba, cada vez que instalaba tenía que, creo que era reiniciar, no sé qué, no sé qué. Y yo ya digo, yo ya estoy viejo para estas cosas, yo me quedo en mi Fedora World Station de toda la vida del señor, en los sistemas operativos que todos conocemos. Y aunque no parece mala idea, porque al principio he visto en caliente que los que venimos, no puedo tocar, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, es que tú tampoco sabes tocar, dónde vas a tocar, no más allá de poner cuatro PPAs y cuatro cosas. Pero no es mala idea el sistema de las operativos inmutables. Lo que pasa es que yo ya por flojo, soy algo flojo, pues me ha pillado ya en una edad, pero bueno. Y tú te has establecido, ahora has dicho que estás en OpenSUSE AEO, pero yo recuerdo que estabas en Fedora. ¿Por qué ese cambio a OpenSUSE? Fedora Silverblue, que todavía lo tengo en el portátil por una razón. Pues es debido a que Fedora Silverblue hace ya como un mes, algo más de un mes, perdió las actualizaciones automáticas. O sea, el sistema operativo se actualizaba automáticamente y no sé por qué de un día para otro dejó de actualizarse. O sea, yo comprobé las imágenes del sistema y vi que la más reciente tenía más de una semana. Digo, esto no está bien. Y comprobé, vamos, abrí el Nome Software, comprobé la actualización y vi que tenía que volver a aplicar las actualizaciones manualmente a través de Nome Software. Y yo dije, pues yo esto no lo quiero, porque tengo que otra vez poner de mi parte para mantener el sistema operativo. Así que, bueno, OpenSUSE Micros, que la probé bastantes meses antes, pero me dejó un poco decepcionado por unos cuantos detalles. Pero vaya, decidí darle otra oportunidad porque la segunda candidata de lanzamiento había aparecido hace poco y la verdad es que el sistema operativo me ha dejado muy sorprendido porque, bueno, está muchísimo mejor preconfigurado. A niveles generales ha mejorado mucho, trae algunos paquetes compilados para la versión 3D x86 de 64 bits, lo cual se nota en una mayor fluidez del sistema operativo. Y lo que a mí me interesaba, que el sistema operativo siempre se actualiza en segundo plano a través de un timer resistente, que cuando llega la hora, o sea, por defecto, se actualiza entre las 0 hora y las 2 de la mañana. Pero si el ordenador está apagado en esa franja horaria, pues cuando tú lo enciendas, durante las dos primeras horas, en cualquier momento, pues se te actualiza automáticamente y te salta la notificación. Y el sistema operativo se actualiza solo, se mantiene solo, sin intervención por mi parte. Y, claro, aquí volvemos a lo que te dije antes de que yo encienda la computadora, la utilizo, la apago y ninguna intervención por mi parte en lo que respecta al mantenimiento. Y, bueno, lo que tú estabas diciendo sobre las dificultades que has tenido con Kinoite, ¿tú qué has estado haciendo? ¿Utilizando principalmente paquetes RPM? Yo utilizaba esos paquetes que, esas actualizaciones que se hacen, pero, bueno, las hases las tienes que reiniciar, es que no me acuerdo, hace ya mucho tiempo eso, ¿no? Es que estos sistemas operativos están hechos para ser usados de una manera determinada, ¿sabes? O sea, una de las principales virtudes es la separación de las aplicaciones del sistema. Y no son indicados para uso doméstico. Entonces, yo lo mío es uso doméstico y esos sistemas no son indicados para uso doméstico, ¿no? Pues yo lo veo incluso más indicado. De hecho, la Steam Deck, que es la consola de Valve, el Steam OS, es un sistema operativo inmutable con una línea similar a la de Fedora, la Silverblue y la de OpenSociaEU. O sea, tiene... Pero tú estás diciendo que tú quieres un sistema operativo totalmente desatendido, que se actualice solo, que tú enciendes, se actualiza, pero hasta Windows y Mac OS tienen un mínimo. Es decir, Mac OS tiene también, que yo lo uso, pues Mac OS tiene también lo de extracción en automáticas y Windows también creo que se puede poner, no recuerdo ahora. Pero sí tienen un mínimo que vayas tú cuando hay una notificación y decirle, bueno, actualízate, es que yo me pongo en... Lo mismo pasa con Android y lo mismo pasa con iOS, pero yo me pongo en la cabeza de que tú no hagas nada, que te lo hagan todo desde allí. Como lo mismo cuando te tocan el router desde la operadora que te pueden ayudar si tienes... Exactamente igual, entonces si tú no haces nada en tu sistema, no daría la impresión de que son ellos, ellos los que están, los que están... Es como cuando... Mira, tengo un ejemplo muy cuñado, aunque mejor dicho, porque me lo pidió mi cuñado hace años con el Tean Weaver o algo para que se pueda conectar desde su PC a mi PC y manejar mi PC, ¿no? Sí, sí, control remoto. Es como el tema del... ¿Cómo se llamaba él? En la empresa de CrowdStrike. Eso. No recuerdo ya el nombre del software. Medio mundo por los suelos por culpa de una actualización. Sí, sí. Bueno, entonces, si tú no manejas nada, ¿no serían los demás que están manejando lo tuyo? ¿O eso se maneja de manera automática en una nube, en una especie de yo qué sé, de máquina ahí? Es que cuando se trata de actualizaciones, pues, bueno, yo por lo general es que siempre le doy para adelante, me llegue lo que me llegue. O sea, es que al final, ¿qué va a dar, no? Como no ponen nada raro, ¿no? Como no ponen nada raro, pues, tú le das para adelante. No, tú no has puesto ningún repositorio raro ni nada, sino simplemente... No, no, no. Lo que tú buscas es que el sistema ande con lo oficial y no meter, no hacer una Debian Frankenstein, por así decirlo, una Debian por ponerle mil repositorios de fuera, van a los suyos. Entonces, tú pa'lante y ya está. Sí, sí, hombre, es que lo que te estaba contando, que estos sistemas operativos nos hincapié en la separación de las aplicaciones. Y aquí hay dos tecnologías. Una es Flatpak y, claro, si... Bueno, Flatpak, bueno, tú ya lo conoces, el paquete universal. Y otro, pues, es un motor de contenedores que soporta aplicaciones gráficas. En el caso de OpenSUSE, se utiliza en DistroBox. En Fedora utilizan Toolbox, que está preinstalado también en Workstation, por cierto. Y lo que juega es eso, intentar separar las aplicaciones del sistema operativo para que el sistema operativo sea modificado lo mínimo posible y para que las implementaciones a través de los ordenadores sean lo más similares posible. Por lo cual, es más fácil que trastear los fallos, detectarlo, corregirlo. Y también, pues, se evita la introducción de elementos que son, digamos, entre comillas, extraños, ¿no? O sea, de un repositorio externo que puede terminar rompiendo el sistema operativo base y dejándolo inutilizable, ¿no? Pues, yo sí uso... Yo, de hecho, te confieso que uso mucho Flatpak. En mi AR Linux lo tengo de Flatpak. En mi Debian lo tengo de Flatpak. En Fedora lo tengo el de RPM Fusion, que va un poco más trasero. Pero bueno, me ha funcionado bien y no lo he cambiado todavía. Pero si uso mucho Flatpak, es por tu culpa, gracias a ti. Sí, además, en tu post del MuyComputer de cómo agregar soporte multimedia Fedora, Linux, Ming, Ubuntu, que al final del post pone el FFMPG Full Flatpak para el 28.0, no sé qué, el 22.08, 28.03, creo o algo, también lo uso. Digo, bueno, aquí Eduardo ha dicho que hay que usar el soporte VAPI FMPG de Flatpak, pues, lo uso también. Y, de hecho, eso es mucho. Oye, ese paquete no es... Hombre, dependiendo de lo que tú instales, no tienes por qué instalarlo manualmente. Porque si tú, por ejemplo, utilizas Cadent Live Flatpak o VS Flatpak, todo eso Flatpak, pues, ese paquete se te instala como dependencia. Pero, claro, es que eso depende de cada uno. Si no utilizas esas aplicaciones de multimedia, pues, te puedes encontrar que no, porque Firefox, por tema de patente, no lo coge como dependencia. Yo Firefox sigo usando de repositorios. Es mi... Además del ahora en Debian y basadas, Ubuntu y basadas, el de Mozilla. Repo que hicieron de APTDEP para que lo tenga directo desde ellos. Y es curioso porque tú estás en las inmutables en Fedora y OpenSUSA, pero en otro mundo, en el mundo de las devs, no hay una similar, digamos. Yo sé, Debian, Ubuntu o cualquier otra manera similar a este inmutable de Aegon, de Silverblue, etc. Basada directamente en Debian, es una de las grandes veteranas del sector, que Endless, que no sé si te suena, que utiliza OSTRIK para las actualizaciones atómicas del sistema, o sea, las actualizaciones del sistema base la hace con OSTRIK, que es la tecnología que usa Fedora. Y para las aplicaciones lo apoya todo en Flatpak. Y hay otra distribución que es VanillaOS, que se empezó basándose en Ubuntu, pero está en... no sé si ha terminado la transición, creo que no. Y va a transicionar hacia Debian, debido a que Ubuntu obligaba a los desarrolladores a tener que deshacer muchos cambios, porque ellos quieren utilizar el nombre en su estado Vanilla, en su estado primigenio. Y claro, Ubuntu, como introduce muchas modificaciones, pues les obligaba a tener que deshacer los cambios, mientras que Debian, como Debian ofrece Nomenet en formato Vanilla, o sea, en su presión Vanilla, o sea, por defecto, pues no tienen que tocar nada, solo tienen que tomar Nome y ya está. ¿Llegará un día en que todo sea Flatpak, que ya no haya repositorios tradicionales con paquetes binarios? Yo creo que al final todo acabará conviviendo, porque hay muchos usuarios que se resisten a utilizar el formato de paquetes universales. Hay distribuciones como Arch Linux, que proporcionan bastante software y además actualizado. Y bueno, la paquetería tradicional en este momento, pues sigue teniendo ventaja, por ejemplo, en términos de integración, y sobre todo en espacio en disco, porque la paquetería tradicional, pues como comparte la biblioteca, pues ocupa menos espacio. Me siento que Flatpak hace algo parecido, comparte los run times, pero claro, los run times de Flatpak son, vamos, son mamuts, son enormes y al final ocupa mucho espacio y también terminan generando bastante carga sobre la RAM. Así que bueno, por ejemplo, esos sistemas operativos inmutable, como por ejemplo Fedora Silverblue, o OpenSUSE Aeon, pues por ejemplo, pues no sé, una máquina de pocos recursos y con poco almacenamiento, pues no lo veo, la verdad. Yo veo que son sistemas operativos más orientados a equipos relativamente recientes. Hoy en día cualquier equipo, no sé, sigue habiendo mucha gente que, bueno, pues tiene el equipo que tiene, tiene equipos pequeñitos, algunos como nuestra amiga Naya, un saludo Naya, cuando Naya es muy fanática, muy fanática tuya, por cierto, te sigues mucho con el tema este de la seguridad y todo esto, y tiene un equipo, un portátil como yo tenía un Acer de 1366 x 768 de resolución, no sé si has llegado a tener eso alguna vez tú. No, tengo un Netbook Atom de menos resolución todavía, de 1024 x 600 o algo así, vamos, no puede con mucho software actuar. Pero es que la resolución de 1366 x 768, cuando abre, por ejemplo, Notil o Archivos, ya no cabe nada más. Por ejemplo, el software este, el DAO musical, el Arduro, que yo lo ponía en el portátil, no me decían, no, 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 no puedo, no tengo pantalla, me falta pantalla. Y no se abría, bueno, y se abría como medio nomás, y entonces este quedaba sin interfaz gráfica, porque, bueno, en esa resolución de 1366 x 768, con los bordes que tiene Genome, de gordo, de los bordes de las ventanas, no sé qué, no sé cuánto, con ese diseño, y que me parece que va para arriba en ese tema. Pues, pero un portátil actual ya, sabemos que no todo el mundo tiene acceso, eso, eso, eso no, ahí no lo metemos, pero que un portátil actual ya mínimo, es decir, un AMD Ryzen, tal y cual, aunque sea, aunque sea pequeño, un potente, un Intel, aunque la última generación están saliendo un poco chururur. Sí, sí, el Intel efectivamente se cubre de gloria. Sí, sí. A mí me ha sorprendido, que, bueno, a lo que yo quería decir, que cualquier equipo barato de 500 euros te trae una potencia ya para mover cualquier distro. Sí, el problema con el hardware es que se desperdicia, o sea, es que no, desde hace bastante años, el software, en lugar de aprovechar el hardware, lo ocupa, o sea, consume más recursos, pero a cambio, no te ofrece nada de valor añadido, ni ninguna característica, ni ninguna mejora, ¿sabes? Y llevamos una década, más o menos, con esa dinámica. Yo, de hecho, mira, yo tengo dos máquinas en Limbo AMD Ryzen, el One 74800H, lo mismo que ese de la moto, seguro que tiene el mismo que yo, no sé si lo estás escuchando, y luego tengo el portátil, el Slimbo Pro X15, que ya está fuera de catálogo en su página, pero que también tiene una AMD Ryzen 7 y algo superior, y yo debo decir, yo estoy súper contentísimo, quitando ese manjaro con el problema de la licencia, de BAPI, aceleración, todas estas cosillas que ya sabemos, pero lo que hace en funcionamiento, un AMD GPU, AMD con GPU integrada, va a espectacular el Linux, sobre todo en Paraguayland, pero yo te quería hacer una pregunta personal, ¿qué tienes en contra de mi Intel RCA 770? Y esa giga de VRRAN, que yo estoy ahora mismo usándola, y eso es, sobre todo para V1, las ARC están hechas para V1, para V1 Full, ¿qué tienes en contra de mi Intel RCA 770? Pues el soporte de Vulkan, Yoyo, el soporte de Vulkan, que desgraciadamente, pues Intel ha pasado 3 kilos de su driver de Vulkan para Linux, bueno, en realidad para MESA, ¿no? Y claro, eso hace que la gráfica de Intel, pues sean absolutamente inútiles para jugar, vamos, o sea, por ejemplo, tú tienes la ARC, la A770, ¿no? Pues, en videojuegos sobre Windows, esa gráfica está más o menos a la altura de una RX 6600, ¿no? O sea, tú lo comparas en videojuegos, más o menos te dan resultados similares, algo peor la Intel, más que nada, porque los juegos no están utilizados, los drivers de Intel, para, de Windows, para la A770, mejoraron muchísimo, Pues, esa misma, pues tú coges esa dos gráficas, la RX 6600, y la ARC 770, y te pone a ejecutar videojuego en Linux, y la Intel, pues al menos que el juego se apoye en OpenGL, si se apoya en DirectX, que obviamente se traduce a Vulkan, pues te rinde la mitad, o sea, 50% menos, y a nivel de potencia bruta, las dos gráficas están por ahí, por ahí, pero eso es debido a que Intel, pues prácticamente, su driver de Vulkan para mesa, pues lo tiene abandonado, y desgraciadamente, pues una ARC, pues yo que soy jugador, pues no cumple, y la verdad es que estoy bastante enfadado, con Intel, porque claro, es que Intel, tiene todos los cimientos, para hacerlo bien, o sea, por ejemplo, tu gráfica para multimedia, es francamente, muy buena. el gozo que da emitir un streaming en AOV1, o pasar un vídeo a AOV1, que las estas Intel, que te ocupa 5 gigas, por ejemplo, un vídeo en MP4 con H.264 de code, lo pasas MP4 con AOV1 de code, si te queda en 300 o en 200 megas, con la misma o más calidad, porque no sé si conoces muy bien AOV1, que es el futuro, por encima de H.264, por encima de H.265. Sí, sí, bueno, hombre, no soy un experto en renderizadores, y en codex, ni multimedia en general, pero sí que apoyo bastante a AOV1, y de hecho, eso sí, yo el AOV1 lo renderizo sobre procesador, pero, por ejemplo, los gameplays, cuando yo los subo en Odyssey, pues lo renderizo en AOV1, y para que ocupe mucho menos, porque Odyssey, pues bueno, es una plataforma mucho más precaria, no tiene un post procesado tan potente como el de YouTube, y claro, como suba un vídeo en MP4, o sea, en H.264, te un gameplay a 60 fotogramas, y a la calidad a la que lo hago, pues eso te ocupa, pues te puede ocupar de 3,5 GB a 7, dependiendo del juego. He subido yo a YouTube hasta 12 GB en vídeos, a YouTube, ahora ya los comprimos con Handbrake, pero antes hasta 12 GB, ¿sí? Pues eso te destroza los vídeos, y claro, en AOV1, pues algo que ocupe 1 GB, algo menos, o incluso 1,4, depende del juego, movimiento, carga gráfica, pero ocupa bastante menos, y bueno, por lo menos resulta más amigable para la plataforma, y si ves el vídeo desde un móvil, pues bueno, no te fulmina todos los datos, de un plumazo, ¿no? ¿Cómo configuras tú, por ejemplo, cuando haces un stream, una partida, o si vas a grabar el local, en AOV1, ¿cómo configuras el tema de grabación, calidad de kilobytes, y todo eso? Yo no hago directos ya, llevo ya tres años sin hacer directos, yo hago los gameplays en diferido, y yo hago la configuración sencilla, no sé yo lo que es la configuración que va, lo dejo en fichero, en calidad indistinguible, bajo uso de CPU, también lo hago, para que no impacte, para que impacte lo mínimo posible en el rendimiento del juego, y utilizo la capturadora de Slimbook, para mejorar la calidad de la captura, y además que lo deja en perfecto 60 FPS. La tengo, la tengo ahí, la tengo en su cajita, no la uso apenas, pero la tengo. Sí, pues yo tiendo a, vamos, me he acostumbrado a utilizar siempre la capturadora, cuando hago screencasting del escritorio, porque vamos, la calidad de comparación. entonces tú pones la capturadora, entre el escritorio y la gráfica, y decir, lo que estás capturando, captura el escritorio, pero mediante la capturadora, ¿no? Sí, vamos, la capturadora, pues como tú sabes, tiene dos HDMI, el HDMI que va de la gráfica, a la capturadora, y la capturadora, pues otro HDMI al monitor, y después la capturadora se configura con una webcam, básicamente, es que es un dispositivo de cámara, no es otra cosa. Sí, de hecho tuve que ver tu vídeo, para ver, cuando yo me compré la mía de Slimbook, tuve que ver, cómo lo hacía tú, y a ver cómo lo hacía este muchacho, para luego hacerlo, pero yo, yo te tengo, yo te tengo de referencia para muchas cosas, para Flashpack, para la capturadora, también te tuve que tener de referencia, para los artículos, de Moilinus, ahora que lo nombramos, si, permíteme que haga un pequeño giro, que dije al principio, aparco esta pregunta, me acuerdo ahora hablar de, Moilinus sigue, pide cañón, sigue teniendo, yo no sé, el tráfico, evidentemente, porque yo no estoy, pero sí, me fijo por los comentarios, ¿cuál es el secreto, para que siempre esté ahí Moilinus, y siempre esté ahí arriba, y yo supongo que será una de las páginas más visitadas, en el tema del ecosistema, de web de, de, de Geniolinos, cuesta mucho mantener arriba, en la expectación, en Moilinus. No sabría decirte, porque, claro, como tú bien sabrás, pues, mi relación con José, no es horizontal, sino vertical, o sea, él me manda sobre mí, y él dirige, y yo soy, el soldado, ¿no? El soldado raso, pero vaya, si cuesta mantener, a Moilinus arriba, hombre, yo no sabría decir, si cuesta demasiado, yo creo que, demasiado, demasiado esfuerzo, yo creo que, no cuesta, eso sí, José y yo, estamos súper pendientes, yo creo que también, uno de los grandes atractivos de Moilinus, es que, José y yo, somos usuarios, de perfiles, muy diferentes, ¿no? Y yo creo que eso también, le ha dado bastante, atractivo al sitio, porque, le da variedad, ¿no? Porque, por ejemplo, un blog, donde solo hay una persona, que es totalmente respetable, y obviamente, yo apoyo a toda persona, que quiera contribuir, por supuesto, pero claro, al haber una única persona, pues, solo tiene, una visión de las cosas, pero, yo creo que, ese dúo, ¿no? Que, que formamos, José y yo, con dos perspectivas tan diferentes, pues, yo creo que, contribuye bastante, a aportar, material variado, y lo que han dicho, o sea, dos perspectivas muy diferentes, que, yo creo que, contribuye, a mantener la curiosidad, y el interés del sitio. Y no habéis caído en el clivay, es decir, tú entras al mundo, a veces, el país, el diario, el cualquiera, y ya no te ves ningún titular normal, este hombre, se fue a la playa, se encontró una cosa, que no solo esperaba, por ejemplo, y es todo así, y diarios de tirada nacional, internacional, diarios que tienen 80 años, aquí en este país, que eso es una auténtica, que, 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 que de hecho, hay una cuenta en Twitter, que se llama, ahorro, click, o ahorro click, que se dedica a citar, a los diarios, y poner arriba, lo que es, para quitarle un poco visitas, y luego está el tema, de que si entras, al, al periódico, el que sea, para ver lo que es, por la curiosidad del click, clickbait, premium paga, premium paga, premium paga, no ha quedado nada, prácticamente, ni un diario abierto, no ha quedado prácticamente nada, y veo que vosotros, en Moilinus, que también son un gran medio, no hay que negarlo, no habéis caído todavía, y ojalá, no caiga nunca, en el, en el clickbait, yo hice medio clickbait, en un vídeo mío, y me iban, a comer. Hombre, los titulares, sí que, sin caer en el clickbait, pero, sí que, no lo pensamos bastante, para obviamente, atraer la visita, ¿no? Porque, desgraciadamente, internet funciona, como funciona, y nosotros también, estamos en medio, de la guerra de los clicks, eso es así, muy Linux, es un blog, que está debajo, de una empresa, y, claro, tiene que tener, un rendimiento, para que siga adelante, hay que adaptarse, esos dos títulos, es muy, hay que pensar, qué título, qué enganche, no puedes poner, un simple título, normal y corriente, o tú haces esto, no tienes que ver, a ver cómo, porque lo primero, lo mismo que en YouTube, lo primero que tiras el título, en la miniatura, sobre todo, en un post, de, en un post, de un portal, o en un blog personal, lo mismo cuenta el título, tiene que tener, un título con gancho, y en este caso, con las miniaturas, pues no se puede hacer, tanto juego, como en YouTube, pero sí para también, una miniatura atractiva, porque luego, es lo que va a atraer, a la gente, a leer el artículo, sí, 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 José, que es el que, se suele encargar, de las portadas, hace un gran trabajo, sí, y como ves, que ahora ya prácticamente, parece que todo el mundo, que ya se ha ido al vídeo, a YouTube, por ejemplo, que decir vídeo en internet, es decir, YouTube, de hecho hice yo, un vídeo el otro día, que tú comentaste, sobre el tema de, de YouTube, Pirtube, Odisee, en lo otro que no recuerdo, a pesar de que ya, hay mucho, mucho, es decir, mucha audiencia, que se ha mudado a YouTube, vosotros, si algunos más, siguen resistiendo hoy, en la web, y como ves el tema, que ahora, se ha, han ya ido todo, al vídeo mayormente, al audio también, en menor medida, el tema del, del podcasting, porque el vídeo tiene esa ayuda visual, esa cosa, como ves tú eso, tú crees que eso va a matar, definitivamente ya, a la web, como mucho estamos diciendo, hombre, el tema de, de la web, para leer, de los blogs, para leer, yo creo, que en un futuro, bueno, ya está pasando, no solo están sobreviviendo, los más fuertes, y sobre la pujanza del vídeo, pues bueno, eso es algo intrínseco, de la naturaleza humana, porque, lejos de lo que nos suelen vender, realmente la mente humana, prefiere lo cómodo, va a lo cómodo, pues claro, escuchar algo, o ver un vídeo, siempre te va a resultar, más cómodo, y te va a requerir, de menos esfuerzo, que ponerte a leer, pues, por inercia, pues, vamos, es muy difícil, que tú, resistas la tentación, de, no, yo no voy a ver vídeo, yo, yo voy a leer, y a ver, que con esto no digo, que yo lea cero, pero, sí que, que así, está más que comprobado, que la mente humana, pues, prefiere lo cómodo, lo que le requiera menos esfuerzo, y eso, pues, ha disparado, pues, al vídeo, frente al texto, también es cierto, que el formato vídeo, pues, te da una serie de ventajas, a nivel visual, que con el texto, y con imágenes, pues, tampoco puedes lograr, ¿no? un nivel de espectacularidad, poder efecto, también es cierto, que el propio formato, también tiene, ventaja, frente al, frente a lo que es el texto, ¿no? con imágenes, y yo creo que, bueno, esos dos factores combinados, pues, han terminado haciendo, que la escena hispana, pues, YouTube, se haya convertido, en, en la televisión, de Linux, básicamente. En, en otros grupos, por ejemplo, como en Webedia, que es en Sataka, yo creo que es en Beta, hay mucha pelefera, y muchas cosas más, aparte de, de los típicos, donde se informan de móviles, de tecnología, de no sé qué, también tienen sus acciones, de YouTube, donde comentan, pues, redactores, hacen vídeo, y comentan también en vídeo, y tienen bastantes visitas, en vuestro grupo, ¿no se ha planteado hacer también un canal que acompañe a la web, un canal paralelo en YouTube, para darle ese dinamismo del vídeo a las noticias y a esas cosas? Hombre, es una cuestión de, de medio, yo, yo, es eso, es una cuestión de medio, y, y de tiempo, y José y yo, pues, hombre, hacemos bastante, y, y vamos, que, no andamos sobrados de, de recursos, ni, ni de tiempo, porque, claro, no solo estamos en Moon Linux, también tenemos, nuestras vidas personales, nuestros asuntos, y, en fin, que, que desgraciadamente, pues, el tema del vídeo, pues, bueno, es algo que, que se ha puesto sobre la mesa, pero, no, no se ha dado. Pues, nada, eh, es lo que hay, eh, en todo, entonces irás viendo. Ahora estoy viendo aquí, tu canal personal, que, ahí parece, eh, para no ser un canal, digamos, típico de, que tú te sientas delante de la cámara, das una opinión, con fundamentos, una, una, una opinión informada, y veo que para ser un canal, que no hace, eh, review, comparativas, que no es un canal de esto de zoom, de risas, yo que sé, pues, oye, que te da bastante bien, siete mil, tres mil, seis mil visitillas, simplemente, eh, dando tu opinión sobre, sobre un tema, entonces, me estoy dando cuenta que ese tipo de vídeo, también, atrae, ¿no? Que tiene su público, también, Ese tipo de, de contenido. Sí, bueno, el blogging siempre ha vendido bastante en internet, y es básicamente, yo me atrevo a decir que es lo que más, lo que más se ha transferido de texto a video, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en la primera década del siglo XXI, había muchos blogs muy populares, y había personas que, bueno, que tenían la suerte de poder sacarse algún dinero a través de un blog en formato texto. Y, y vamos, y eso ha pasado a, a YouTube, y, bueno, el tema del blogging, pues, bueno, sigue vendiendo también, tengo la ventaja de que, yo, vamos, no quiero echarme flores, pero, frente a lo que se ve, por lo general, en la escena hispana de Linux, pues, yo creo que tengo un perfil bastante particular, y, también, yo tengo un, un pequeño fandom que, que la verdad me resulta muy leal, de hecho, quitando, vamos, salvo los vídeos sobre videojuegos, pues, la mayoría, salvo los que superan, por mucho, ¿no?, la cantidad de suscriptores que yo tengo, pero, por lo general, la mayoría de mis vídeos, eh, los ven mis propios suscriptores, o sea, generalmente, la proporción suele estar 60-40 a favor de, de mis suscriptores, por lo cual, pues, bueno, queda en evidencia que tengo un, un fandom ahí muy leal, que, bueno, cuando publico algo, pues, lo ves con bastante interés. Yo te digo que yo firmaba por tener tus visitas, 6, 3, 4, 5, 7,000, 5,000, 4,000, yo no, bueno, hago un vídeo de Ubuntu, como el que hice, bueno, le tiras un poco de caña, si llega a lo mejor con el tiempo, con un mes, dos meses, 10,000, 12,000, 13,000, pero tener una media de atrás, 4, 5, 5,000, yo lo, yo lo firmaba y yo de hecho miro en YouTube Studio y yo tengo el 60-70% son de no suscriptores, son de los que te encuentran la búsqueda de recomendados de YouTube y suscriptores se quedan 20-30% pero también se puede dar el caso de que tú no estás lugueado en tu navegador y veas el vídeo de tu youtuber, pero sin estar lugueado entonces ya no contaría como suscriptor, pero sí es cierto que a mí de siempre, de siempre en la estadística de YouTube Studio son más de recomendados de las búsquedas en YouTube que de suscriptores. Bueno, yo, vamos, tengo esa suerte de tener ese fandom muy leal que lo que te digo, o sea, el 60% al menos que el vídeo, o sea, de videojuego que ha pasado mucho la cantidad de suscriptores, ¿no? Pues por lo general esos 60% suelen ser suscriptores, o sea, tengo un público muy leal y eso es lo que mantiene, lo que hace que mi canal tenga, tenga esos números. Si no tuviese ese fandom, me estaría por debajo tuyo, segurísimo, vamos, claro, muy por debajo. De hecho, lo mío tiene hasta, hasta bastante mérito porque tampoco es que a nivel de opiniones abarque tanto, digamos, lo que sería la faceta más mainstream de Linux, ¿no? Porque yo fui de los primeros que hablar de Weiland, de los primeros que hablar de sistemas inmutable, cuando casi nadie les interesaba esos temas, ¿no? Y aún así, bueno, ahí está el canal que, bueno, por ahora funciona. Funciona bastante bien. Y no te ha dado como yo, coger el móvil un día de paseo y ponerte así, la mano y grabar diciendo, bueno, voy a hablar hoy de Fedora Key Unit, o de las actualizaciones atómicas, que ahora me he acordado que eso fue lo que yo hacía en Fedora. No te ha dado, ¿no? Tú siempre hay tu huéscada y sentadito. sí, sí. No te ves, no te ves en la calle, en la carretera, y... No, 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 no. Además, no, no quiero, no quiero delatar donde vivo. Muy bien. Yo nunca, fíjate, yo llevo año grabando exteriores, jamás, yo llevo en internet del año 2020, uy, 2024, 2004, 2004, llevo allá 20 años, mando algunas fotos en redes sociales, y mando algún vídeo, y bueno, obvias para YouTube y también caminando, nunca jamás en la vida mando una foto donde salga una matrícula de un coche, donde salga el nombre de una calle, donde salga el nombre de los carteles del pueblo, jamás en la vida he dicho eso. Donde salgan personas, yo no puedo sacar una foto de la calle mía y un selfie, por ejemplo, que detrás salga personas que se vean bien, jamás, yo nunca saco una persona sin su consentimiento, ni aunque me pida permiso, la subo a internet. Y de hecho, en mis paseos por la carretera, esto es algo que no he dicho, pero si os fijáis se nota, cuando hago un corte alguna vez es porque sale el típico cartelito de bienvenidos al pueblo tal, o una típica, el cartelito, Córdoba tanto, Almería tanto, Jaén tanto, eso lo corto, nunca, no me gusta, no me gusta por dar información innecesaria, que yo considero innecesaria para nuestra privacidad, en ese sentido soy bastante cuidadoso, entonces tú lo acabas de decir, fíjate, yo lo llevo haciendo eso muchos años. Sí, yo te digo, o sea, yo me quedo aquí y ya, pues bueno, me está ahí mi casa, a veces se ve mi ventana un poquillo, pero bueno, no se ve lo que es el exterior. Y la pared es como blanca, todo el mundo, tenemos una pared blanca, la tuya, la tuya blanca que la mía, eso sí. Bueno, ¿qué distro le recomendarías tú, le recomendarías tú para alguien que, que viene a YouTube, le recomendaría directamente una inmutable? A YouTube no, perdón, a Linux, uy, yo estoy con YouTube aquí. No te preocupes, que yo tampoco estoy al simposio. En fin, que una inmutable, la verdad es que... Digo por la facilidad, de que se actualice de manera automática, es decir, que no tiene... Es que los sistemas operativos inmutables, por ahora, arrastran el inconveniente de la configuración inicial, que no es difícil, no es difícil, no es difícil, pero sí que es un poco aparatosa. Eso sí es verdad. Por ejemplo, Linux Mint, que es una distribución tradicional, pues, puede dejarla totalmente lista, de manera completamente gráfica, o sea, con las subherramientas gráficas, pues, puede dejarla lista. De mientras los sistemas operativos inmutables, no, todavía requieren de cierto uso de la consola, para la configuración inicial. Como te digo, son pocos pasos realmente, pero son aparatosos. Por ejemplo, cuando tuve mi tutorial de Fedora Silver, Luikinoite, tardo más de media hora, pero no es que esté media hora haciendo cosas, es que... ¿Qué pasa con mi? El 75% del tiempo estoy hablando, porque, hombre, quiero ver qué son estos sistemas, por qué hago estos pasos, por qué hago estos, porque, claro, si tú repites las cosas como un papagayo, y dices, bueno, ¿y esto por qué lo tengo que hacer? Pues, el 75% del tiempo es hablar. Si tú después, haces varias veces el tutorial, y ya entiendes un poco la lógica, pues, en menos de 10 minutos lo dejas configurado. Me pasa, me pasa. Yo hice un tutorial en Ada City, de cómo, de cómo, de esto, de cómo juntar canciones, cuatro canciones en una sola pista, por ejemplo, o cinco, las que quieras, y son 12, 13 minutos, pero es por qué eso. yo pongo esta canción, pero, ¿por qué la pongo? Pues, yo la voy contando. Hoy he hecho un vídeo de enseñar compritas, que mira, me he comprado esto, me he comprado esto, me he comprado esto, y esto, aquí estás. Cinco minutos, cuatro minutos. Pero yo no puedo decir, me he comprado esto, y no decir, contar una historia. ¿Por qué me lo he comprado, y para qué lo voy a usar, y cómo lo voy a usar? Y eso me pasa mucho, y por eso me salen los vídeos tan larguísimos, que quiero corregirme, pero, me he pasado como a ti, que se me va, se me va, y yo ya como chocheo, ya estoy chocheando. Pues ya no. No te ves de vuelta usando para ti, particular, no digo que uses a lo mejor una máquina de tu empresa, no te ves de vuelta ya en una Ubuntu normal, en una Debian normal, en una Manjaro normal, ya no te ves fuera de las inmutables de Pensuce, de Fedora. Ya no, por lo menos por ahora no, la verdad, porque, por lo que te acabo de decir, volver a un sistema operativo inmutable, pues es volver a los mecanismos que van a requerir de atención por mi parte para mantener el sistema, vamos, para mantener el sistema, sí, el actualizado y tal. Y eso es algo que yo ya no quiero hacer. Y ya está, te pasa como a mí, que ahora es un flojo, un flojo, un flojo. Y también tienes que ver que llevo retirado de la informática desde hace ya cinco años. Eso. Y claro, para mí el sistema operativo, pues bueno, mi trabajo es oficina, básicamente. Y claro, para oficina y videojuegos, pues yo no necesito utilizar el sistema operativo de manera avanzada. Bueno, yo tengo una curiosidad, yo que nunca me han gustado los videojuegos y yo tengo 50 años, bueno, tengo algunos más, pero no, tengo un poquito más en cuenta, pero siempre me quito. Y mucha gente de mi edad todavía, no puedo entender, pero ¿qué? ¿Por qué os gustan videojuegos ya con una edad? ¿Por qué? ¿Por qué os tenéis algo que os da algo en la cabeza? Yo que sé, que vale un golpe en un pollete. ¿Por qué os gustan videojuegos? Eso es algo que os llama, ¿no? Hombre, dependiendo de, eso depende del juego. O en alguno, pues, la aventura, otro es el desafío, en otro, pues, la historia que te atrapa y ya está. No, no tiene mucho más. También el estímulo que, que te da el propio software, Que tú haces algo y tienes una respuesta, ¿no? ya sea interaccionando con un personaje o matando a un enemigo o pegando un salto o lo que sea. Mejor videojuegos que reggaetón y ya está. Eso es. Eso sin duda. Yo, mi experiencia fue cuando recibí el Limbo Quimera con esta gráfica poderosa, fantástica, la cual amo. La gente del Limbo, tú sabes que te entrega el Limbo S instalado, porque ellos tienen que instalarle el sistema para hacer sus pruebas a nivel interno y antes de enviártelo, asegurárselo que todos los componentes rinden en la perfección. En ese sentido, la gente del Limbo es muy, es muy seria, que ahora está cumpliendo, cumple su noveno aniversario, que ya lo han enterado por todas las redes sociales, además es muy lindo también. Que por cierto, me encanta el nuevo es Limbo One, qué maravilla, que es ese, ese nuevo procesador de, 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 de Zen 3, no, de Zen 3, Zen 4. Zen 4. 4, 4. Con esa gráfica 780, ¿no? Buah, que, 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 que maravilla con, con, con eso nuevo de inteligencia, ¿cómo se llama? Sí, unidad de procesamiento neuronal. Yo, eso, puh, eso suena a, NPU, eso suena a neuronas, que las que me faltan a mí, se las lleva a todas. Sí, eso es para, para ayudar en el procesamiento de inteligencia artificial. Sí, no sé cuántos, Teraflor, no sé qué, ya está hablando unas cosas, ya no cifra, pero si yo, yo lo que hago es abrir OBS y grabar el escritorio con cuatro iconos, y me habláis de Teraflor, de, no sé, de cálculos trillonarios, puf, barbaridad. Sí, 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 sí. Pues yo, pero vaya, que aún así la, la NPU por ahora en Linux no se puede usar al menos con el kernel por defecto. Y además terminas el artículo con eso, pero no hay todavía driver en el kernel. Sí, 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 sí. Lo puse a última hora porque estaba programada la entrada y digo, ostras, me he acordado, no sé, sí, mucha NPU, pero creo que no hay driver. Pues yo, cuando recibí el limbo quimera, que por cierto pesa una barbaridad, los que hayáis comprado quimera, lo sabráis, pesa más que un saco de cetiuna de 80 kilos. Bueno, sé que los andaluces somos muy exagerados, no pesa 80 kilos, pero pesa bastante porque hay buen material. Lo que es el case o la caja o el gabinete, por dicho, para todos los países del mundo, es bueno, es bueno. Y entonces, pues bueno, pues la gente me decía, hombre, ¿por qué no paraba haciendo juegos? Yo no sé jugar. Pues bueno, pues me tuve que sacar una cuenta en Steam, en la plataforma de juegos, no el cantante de The Police, que siempre yo, siempre Steam, Steam. Me saqué una cuenta que ya no he vuelto a entrar más. Me instalé un juego de los que vi gratuito, empecé a navegar sin saber dónde estaba, porque yo Steam no lo había hecho nunca. Me bajé un juego gratuito de 40 o 50 gigas, digo, ay, la virgen. Un juego. Y me decía, Naya, Naya, bueno, yo tengo juegos hasta de 100 gigas, digo, ¿qué dice Naya? 100 gigas un videojuego. Madre de Dios. Y entonces, yo inicié ese videojuego, unos gráficos perfectos, una nitidez, un brilli brilli, era un muñeco, no me acuerdo qué muñeco era, ni a videojuegos, no me preguntáis porque yo. Y oye, todo perfecto, una pantalla, que daban ganas de chuparla allí con gráficos aquellos, pero luego el muñeco estaba allí esperando así, y había muchas cosas, figuras, pero yo no sabía darle a empezar, ni dónde tenía que entrar. ¿Qué hago por Dios? Y hay muñeco allí diciendo, alto, ¿cuándo le das a algún lado? Porque esto es que, lo desistaré, lo disminé y quité este y ya está. No supe entrar a videojuego, Edu, no supe entrar. Qué vergüenza. No pasa nada, vamos, o sea, conozco a bastante gente que no le gustan los videojuegos, incluso más jóvenes que yo, e incluso de mi edad, ¿no? De hecho, muchas personas de mi edad, pues, los videojuegos, vamos, conozco amigos míos que, más o menos de mi edad, que tuvieron consolas y en la actualidad los videojuegos, pues, no los tocan para nada. Pues yo es que, bueno, tengo la suerte de poder sacar algo de tiempo y puedo jugar. Yo es que no me gusta, es que no supe entrar, eso ya es que no te gusta pero no es que no sabe de qué botón hay que darme o puede entrar, teniendo todo instalado y todo. Pero bueno, otra cosa me ha pasado también, pero bueno, algún día quiero, como tengo también cuenta en Twitch y de vez en cuando entro y ya, fíjate que me ha dado algún dinero, me han pagado 78 euros a los dos años. Yo, ya, quitarte el hambre. Yo voy a ganar más que yo, Juan, así que, pues, tengo que enseñarme por qué videojuegos gratuitos me recomendarías tú. De la plataforma Steam, estamos hablando. Bueno, sabría que decirte, Jojo, porque el mundo de los videojuegos gratuitos yo no lo toco. Tú nada más que le pago. Sí, sí, sí. No por un tema de clasismo, sino por el estilo de videojuegos porque me gustan los videojuegos pero yo soy un jugador de la vieja escuela y los videojuegos que a mí me gustan pues casi siempre han sido de pago. Es por eso. Y, ¿es mejor esto que cuando antiguamente la plataforma, es decir, Steam, que antiguamente la plataforma física, así el disco, DVD, meterlo en la consola, ¿es mejor esto de Steam? Depende para qué. No, no todo, no todo ha ido para mejor. O sea, por ejemplo, lo bueno que te ofrece las plataformas digitales es que son cómodas, te permiten recibir los parches out of the box, o sea, la propia, vamos, la desarrolladora publica la plataforma y la plataforma te aplica el parche y no lo tienes que descargar tú. Pero, también, ha habido también inconvenientes como por ejemplo que si tú quieres obtener los juegos pues tienes que tener conexión a internet. Antes, cuando todo estaba en local con un disco pues no necesitaba conexión a internet, lo ponías el CD-ROM o el DVD o más tarde el Blu-ray pero bueno, el Blu-ray nació ya con las plataformas digitales ya existiendo, ¿no? Y lo instalabas y ya está. Y por ejemplo, otro detalle, los videojuegos salen al mercado roto, o sea, totalmente roto y claro, se han vuelto muy populares los parches del día 1. Se aplica el juego y al día siguiente un montón de gente reporta errores y al día siguiente te vienen 20 gigas de parche y está mucho menos pulido. Antes te pasa como a Ubuntu que sale la 20.04 y hasta la 20.04.0101 está roto. Sí, sí, es algo muy parecido porque claro, Ubuntu tiene una fecha de lanzamiento fija y este como este sistema se publica. Sí, porque nada más instalarlo tú haces unos days y te salen 300 actualizaciones y si me he descargado la ISO hoy del lanzamiento pues había 300 actualizaciones. Sí, sí, no, pues el tema de Ubuntu es algo muy parecido. El tema de los videojuegos pues, como has visto que lanzando los videojuegos rotos se venden como rosquilla igual pues han tomado esa costumbre. Aquí, más que nada los consumidores tienen la culpa por comprar juegos rotos. Pero en Steam se juega en tu PC es decir, tú te lo descargas y lo juegas en tu PC a nivel local. Creo que Google saca, claro, te da más, supongo yo que más potencia si es una buena gráfica, un buen procesador, bastante memoria, pero Google también sacó una plataforma de juegos en la nube, ¿no? Que yo recuerdo, ¿no? Sí, Stadia que ya está cerrado. Ya está finiquito. Sí, sí, hace ya tiempo además, sí, 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 sí. La gracia de Stadia es que te transmitía los juegos, o sea, los videojuegos se ejecutaban en un servidor de Google y tú lo veías en tu ordenador. ¿Y no hay delay? La ventaja que te da eso, sí, sí, online, sí, sí. Pero digo que no hay delay, que no hay retraso. Ah, sí, sí, retraso, sí, sí, hombre, claro, sí que hay delay, sí, sí, obviamente, tienes que tener una muy buena conexión para que eso esté en el mínimo posible. si tú vas a matar a un muñeco de esos dos malos y le das tú y como hay una especie de delay, sabes cuándo le llega, ¿no? Digo yo, yo qué sé, yo entiendo. sí, 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 no, estás en lo cierto, hay cierto delay, eso ya depende también de la calidad de la conexión, pero la ventaja que te daba es que tú no dependías de un hardware, o sea, no necesitabas comprar una computadora potente con una buena conexión a internet y que tu PC soportara bien la resolución a la que querías jugar, pues ya está. Pero así eso no, estas plataformas no me gustan porque prácticamente arrebatan todo el poder que tú puedas tener sobre la plataforma, es cierto que Steam te quita muchísimo en comparación con el físico, pero todavía tiene alguna libertad porque el juego está en tu ordenador, está localmente en tu ordenador y tú puedes modificarlo y si no tiene DRM, pues puedes incluso respaldarlo fácilmente. Pero eso, vamos, como que estas plataformas que son totalmente en streaming te arrebatan toda la libertad y también tiene que ver que funciona un poco como Netflix, o sea, tienes un juego en la plataforma si no lo has comprado, claro que alguna de estas plataformas te permite comprar el juego lo tienes para ti, aunque nunca lo tiene localmente, lo juega vía streaming, pero si está, digamos, en plan Netflix en el catálogo general, pues puedes estar jugando un juego y al día siguiente lo quitan y ya no te lo puedes pasar y lo peor es que luego cómo transfiere la partida si está en otra plataforma porque claro, la partida guardada está en la nube de ellos. Y la nube no es más que los discos duros de otra gente. Yo creo que ya para ir cerrando tenemos que tocar el tema de estos días, ayer, antes de ayer, medio mundo, aeropuertos, hospitales, bancos, bueno, la caja rural que eso no ha afectado, la caja rural todavía escriben a boli las cuentas y tienen la billeta agarrada con una gomilla como nuestro abuelo. Pues, me vais a perdonar pero no, y mira que he subido muchos memes a las redes sociales con el hashtag, pero no recuerdo qué ha pasado que al parecer la gente por culpa de Microsoft pero no de Microsoft, una empresa de seguridad que trabaja para Microsoft, no ha llegado a nivel particular de tu PC doméstico con Windows, o sea, que tuvieras una solución de esta gente instalada, pero si medio mundo se ha paralizado, hay que ver como Microsoft o un fallo que compete o algo que trabaja para Microsoft, ha paralizado medio mundo. ¿Qué ha pasado exactamente con el Stargate? No, Stargate no se me acuerdo. Crowd Strike en la empresa, no me acuerdo ahora el anti-malware que voy a mirarlo. Es que tema que actualizó, y hubo una actualización y ellos no comprobaron, pero una actualización en la nube, claro, y esta era la nube que afecta porque todas las máquinas a nivel mundial, bueno, había... Falcon parece que el software, parece que Microsoft tiene una relación bastante estrecha con esta empresa de ciberseguridad, Crowd Strike, y bueno, publicaron una actualización del anti-malware sin probarlo y la actualización del anti-malware pues provocaba el siempre malentendido pantallazo azul de la muerte, que la gente raja de él, pero el pantallazo azul de la muerte no es algo malo, es algo bueno, porque es el mensajero, o sea, no es el fallo. La gente maldice mucho al pantallazo azul de la muerte, pero es solo el mensajero. Es la primera vez que lo escucho, la primera vez que escucho esto, pero esto pone de manifiesto lo malo, lo tremendísimamente malo que es depender de un solo servicio, de una sola empresa, de una sola persona, de que esté todo centralizado en el mismo sitio, de ahí que nosotros que estamos descentralizados, por ejemplo, esto en un Debian no hubiera podido pasar, ¿no? En una fedora, en una reja, ¿no? Hombre, sí puede pasar, puede pasar en cualquier sistema operativo, el problema es lo que tú acabas de decir, ¿no? Que el mercado está demasiado concentrado en unas pocas soluciones, tenemos prácticamente literalmente millones de empresas que dependen de las soluciones de estas empresas y si mandan una actualización efectuosa y esa actualización llega a miles de millones de ordenadores como ha pasado, pues nos encontramos con lo que nos hemos visto, que el mundo se paraliza por un fallo de software, vamos. Si estuviese todo más disperso, más repartido, si hubiese otras empresas, pues, pues bueno, estos episodios pasarían igual, pero no tendrían un impacto tan fuerte. Tan desastroso. Bueno, Eduardo, ha sido un placer como siempre tenerte aquí en San Marejo Geek, siempre es bueno contar con una voz, digamos, más serena que la mía, porque yo soy el locuelo, de hecho, esta charla ha sido un poco más seria porque creo yo que ya se me está quitando la tontería con los coles. Así que te agradezco mucho que hayas venido, Máxime, Máxime, grabando media tarde en Andalucía, un 20 de julio, hoy en Córdoba estamos a 40, 40, creo, 40, 40 grados o 40 y algo y esto es un sacrificio para ambos, os lo puedo decir, yo os animo a que deis muchos likes, hay muchos retuitos, hay mucho, mucho nuestro vídeo porque estamos aquí y ahora mismo somos auténticos héroes. También dejaré abajo el canal de Eduardo de YouTube para que vayáis a verlo como siempre y Eduardo, si quieres decir algo para cerrar, de mi parte simplemente es muy agradecido por que haya venido en estas condiciones climáticas. Darte la gracia por invitarme a tu canal y nada más que decir por mi parte, vamos. Pues nada más gente, ya sabéis, las charlas de Samarajo Geek han vuelto, está con nosotros Eduardo y estoy pendiente de traer a más gente, es un poco complicado, sobre todo gente del otro lado del charco pero bueno, aquí vamos a insistir porque siempre es un placer hablar con gente como Eduardo y Máxime los dos andaluces pues es una maravilla, gracias Eduardo. Muchas gracias a ti, yo, yo. ¡Gracias!